y ok vamos a continuar con la segunda parte del vídeo bueno ya tenemos la capa roja entonces ya que tenemos la capita roja ahí está ya se formó también pues obviamente la primera línea está armado y lo único que vamos a hacer ahora para continuar es ponerlos en el lugar que corresponde en el blanco el verde el amarillo y el azul entonces quedamos que esta parte roja ya se va a quedar abajo y con el movimiento que les mostré en el otro vídeo al inicio del vídeo lo estoy grabando por partes así que pues a la edición espero que si me quede tal cual para que lo entiendan bueno vamos a comenzar entonces con la segunda línea que es esta ya les dije no es el método más rápido y más práctico pero de que lo van a armar lo van a armar todos ok muy importante tenemos el rojo del otro lado quedamos que tenemos el naranja todos los que tengan naranja aquí no los vamos a poder utilizar eso es muy importante vamos a utilizar primero por ejemplo este que es blanco y azul este que es naranja y azul este no lo podemos utilizar ahorita les digo por qué o bueno la intención es que este naranja pues va a quedar arriba no entonces no podemos utilizarlo entonces lo que vamos a hacer aquí es el movimiento que les enseñé que les dije que con ese movimiento íbamos a armar prácticamente todo el cubo si aquí es amarillo acá es blanco entonces lo queremos hacer blanco ahí lo tenemos ahí está ya en su color y este azul corresponde a este lado entonces vamos a iniciar con esta mano con la derecha del lado que corresponde esta pieza la de arriba si lo ponemos en su color y a donde corresponde comenzamos se acuerdan que les dije que había que hacerlo con esta y con esta bueno pues vamos a empezar por el lado donde esté el color que corresponde este lo vamos a mover aquí y este pues obviamente va a quedar aquí como lo vamos a hacer con el movimiento que les explique le van a dar hacia arriba a ver muy importante antes de empezar lo vamos a hacer con esta y luego con esta pero vamos a iniciar con la del color donde está esta luego vamos a hacer como para acá que el rojo no se les mueva de ahí porque si no se les va a descomponer esta y luego esta esta y luego esta van a hacer cuatro movimientos dos y dos ¿saben? entonces comenzamos con esta vamos a comenzar con la derecha que es donde está el color azul pues comenzamos arriba lo mueven a la izquierda lo bajan y lo regresan ya que regresó ahora lo cambian lo cambian y con la izquierda arriba a la derecha abajo y lo regresan luego otra vez aquí arriba izquierda abajo y lo regresan luego otra vez aquí arriba a la derecha abajo y regresan y listo ya se arruinó en el azul y ya quedó en el blanco ¿sale? esa es la manera que lo van a hacer tenga mucho cuidado de que no se les mueva de acá porque y no se pierdan ¿sí? no se pierdan porque si se pierden entonces pues van a empezar a desarmar el cubo ok entonces quedemos que no podemos utilizar naranjas así que aquí tenemos este amarillo con verde si aquí está el azul entonces este lado está el verde entonces lo llevamos al verde ahí está y ahora el amarillo está de este lado entonces ahora vamos a empezar con la izquierda con esta y luego con esta de aquí igual dos y dos ¿va? entonces empezamos con la izquierda arriba a la derecha abajo y regresamos y luego con la derecha arriba a la izquierda abajo y regresamos luego otra vez izquierda arriba a la derecha abajo y regresamos luego otra vez arriba a la izquierda abajo y regresamos amarillo y verde ¿si? ya tenemos eso buscamos otro color que no tenga naranja este tiene este tiene este tiene todos tienen quiere decir que no podemos utilizar ninguno de estos porque si lo movemos se nos va a descomponer y este pues queremos que se quede acá arriba ¿no? entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar este este es el que está amarillo este debería estar acá entonces ¿qué vamos a hacer para sacarlo de aquí? exactamente lo mismo le damos así con esta ahí no importa con qué mano empiecen porque lo que queremos es sacarlo bueno si importa más bien es con la derecha porque estaba de la derecha y listo ya lo sacamos de ahí y que no acá acá está ¿si? entonces aquí está bien el azul y el amarillo está de este lado entonces queremos que el amarillo quede aquí entonces vamos a empezar con la derecha vamos arriba a izquierda abajo regresamos y ahora con izquierda es el mismo movimiento por eso les decía que se lo aprendieran que lo deben de practicar mucho este movimiento porque casi con eso vamos a armar el Q completamente bueno ahí tenemos ya esta parte ya está armada y tenemos esta que es naranja no nos sirve esta sí nos sirve ¿por qué? porque este es verde y blanco buscamos el blanco ahí está y el verde lo tenemos de este lado entonces vamos a empezar con esta mano ¿va? entonces empezamos a izquierda es muy simple este movimiento solamente que hay que practicarlo mucho antes de empezar a armar el Q para que se le salga mucho más fácil ya está ya tenemos armada la segunda línea ¿sale? ahí tiene el Q ya está armado el verde el amarillo el azul y el blanco y el robo no se mueve para nada porque dijimos que se tiene que estar acá abajo y con eso terminamos la segunda línea ya lleva más de la mitad del Q ya lo que sigue es fácil es también igual de fácil que esto solo que si se equivocan bueno pues van a echar a perder todo lo que ya armaron entonces vamos a irnos con la tercera parte del cubo que vendría a ser prácticamente el cuarto video los voy a hacer cortitos para que no se enfaden y los puedan pausar y se regresen a darle al que más tardamos y 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 Gracias.